Hoy celebraremos a Beethoven un genial compositor Desde muy pequeño ya toca ver que es genial Nació en Alemania a sus 13 ya tocaven piano Hoy celebraremos sus 200, 200 años de creación Nueve sinfonías y sonatas para piano Escribió unas olas para piano, orquesta y cuerdas, cuerdas Y Fidelio fue su obra con un drama sin igual Con 20 años sordo quedó y de escucharse fuerte, fuerte a piano, fuerte a piano, piano De Alemania un día partió a la ciudad de Viena, 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 Viena Hoy en el viento ven recordamos tus aportes a la humanidad En tus obras nos regalas un sonido sin igual La quinta, la sexta, la segunda, la novena Cantan sonidos geniales de transformación Hoy hemos unido nuestras primeras voces para aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!